hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a este canal ya sabías que ya sabías que cuando estás en internet ya sea en el celular tablet o computador sin bpn es como si estuvieras gritando a los cuatro vientos quién eres y dónde vives está muy atento al siguiente vídeo donde les explicaremos cómo navegar de manera segura y anónima no olvides suscribirte y tampoco olvides compartir este vídeo genial bueno que les ha interesado este vídeo antes de explicarles cómo navegar de manera segura por internet imagínate esta escena un barrio en tu ciudad y dentro del cual hay cientos de casas apartamentos locales comerciales entonces el barrio es la internet y lo demás son los diferentes páginas que allí puedes encontrar ahora imagínate a alguien con un cartel al lado y lado y gritando y mostrando quién es y dónde vive así como habrán personas que lo van a ver y a oír pero no pasará mayores puede ser que haya algunos que se interesen por esa información y busquen la manera de cometer algún delito en contra de esa persona así como nuestro domicilio maneja una dirección que maneja nomenclatura que contiene calle carrera transversal diagonal y esto sirve para que nos ubiquen así tal cual en informática se maneja una dirección virtual que se denomina dirección ip la cual se divide en dos que son la dirección ip privada y la ip pública la privada es la que asigna el router o modem cuando te conectas por wifi o red land y la ip pública es la de internet para que te des cuenta lo real y verdadero qué es esto que te estamos contando hace este ejercicio lo puedes hacer en tu celular tablet o computadora en cualquier motor de búsqueda de tu preferencia digita esta búsqueda cuál es mi ip allí te van a aparecer varios resultados aquí en este caso pues vamos a pulsar en este aquí nos aparece un número dice tu dirección ip es tal y aquí a la opción de geolocalizar inclusive esta página nos muestra un proveedor de internet en este país nosotros actualmente pues estamos navegando con una bpn y automáticamente el sistema nos asignó el país canadá y con este operador de proveedor de internet ahora si le pulsamos aquí en geolocalizar ip él nos activa un mapa en el cual nuevamente me muestra cuál es el operador de internet cuál es el país la ciudad y una información como la actitud y longitud esa información no es 100% exacta pero si te das cuenta te brinda la información de la ciudad y país donde te encuentras y con qué operador tú estás navegando en internet tal vez pienses pues que sepan dónde estoy pero no saben realmente quién soy yo te queremos informar que cada vez que entras a facebook twitter instagram whatsapp y demás redes sociales cada vez que haces una consulta en google otros buscadores cada vez que navegas en alguna página internamente en esas aplicaciones están pasando cosas que nosotros ignoramos pero ellos están recopilando y así por medio de cookies entre otras herramientas les están dando poco a poco rasgos de tu personalidad con lo cual ellos se van creando una imagen tuya pero qué es una bpn son las siglas en inglés de virtual private network que traduciendo español significa red privada virtual una bpn lo que hace es modificar la ip pública que como su nombre lo indica cualquiera con algún conocimiento de sistemas lo puede saber inclusive tú solamente necesitas entrar a una página para que ellos ya tengan cuál es tu ip pública navegar con una ip pública diferente te permitirá estar en internet navegando de manera segura ya que puedes cambiar virtualmente tu ciudad o país en la cual estás navegando y estas bpn cada vez que te conectes cambian dicha ip pública una bpn también te puede servir en caso que algunas aplicaciones presenten ciertas restricciones con algunos países por ejemplo netflix amazon etc pueden en ciertas regiones mostrar un contenido limitado en cambio al estar con un ip de otro país que tenga menos de restricción puedes desbloquear y habilitar contenido al que antes no tenías acceso cómo funciona una bpn cuando instalas una bpn en tu dispositivo al iniciar sesión o prender el dispositivo ésta crea una ip pública con la cual ya puedes navegar con tranquilidad ya sea que estés en la casa oficina aeropuerto cafetería o cualquier otro lugar donde navegues es recomendable que siempre uses una bpn en la configuración de la bpn tú puedes escoger qué país o ciudad deseas que registre la ip pública o de manera aleatoria el bpn la puede seleccionar cada vez que nosotros nos conectamos a internet la información se maneja con paquetes de datos al usar una bpn estos datos se van a encriptar para que hay una comunicación más segura entre nuestro dispositivo y la página a la cual estamos mirando bueno amigos les vamos a explicar ahora cómo instalar y configurar una bpn en un computador con windows en un dispositivo android y un dispositivo ios en tu computadora con windows y con el buscador de tu preferencia digital bpn software allí pues se van a aparecer diferentes opciones inclusive algunas te dan unos días para que lo ensayes antes de comprar la licencia full hay una en particular que podemos recomendarle que es esta ok freedom ustedes ingresan a la página aquí están las famosas cookies este les permite gratis 2 gigas por mes para que ustedes lo ensayen lo pueden descargar acá o hay una versión para tráfico ilimitado es decir que ustedes pueden navegar ilimitadamente por un costo de casi 30 dólares en dado caso que pronto ustedes estén interesados en adquirir una licencia en descripción les vamos a dar nuestro correo electrónico nos escriben y les podemos ayudar a conseguir una con esta misma empresa pero a un costo más bajo simplemente allí en el correo electrónico nos comentas estoy interesado en una licencia de bpn y con muchísimo gusto y te brindamos la información ustedes entonces descargan normalmente la aplicación guardan el archivo y es en instalación normal de un programa cuando ustedes finalicen la instalación les va a quedar un acceso directo similar a este y si ustedes pulsan aquí clic derecho entonces aquí podemos encenderlo apagarlo aquí podemos escoger el país y aquí nosotros tenemos una versión de 10 gigas entonces el caes que nosotros naveguemos por internet el toda la información nos la va a encriptar y en este momento en este ejemplo tenemos 9.7 gigas disponibles de 10 gigas aunque hay también una versión ilimitada aquí nos permite manejar la licencia aquí este settings entonces aquí es para que se conecte automáticamente cuando prenda el computador cuando se inicie sesión aquí escogemos el mismo de preferencia si ustedes hacen el ejercicio de ir a la página cuál es mi ip se van a dar cuenta que su ip pública ya va a cambiar ahora les vamos a explicar cómo hacer la instalación de un bpn gratis en un dispositivo android ingresamos normal a la play store y visitamos allí bpn gratis allí pues nos aparecen varias opciones aquí nosotros hemos descargado ésta le pulsamos ustedes hacen la instalación normal de una aplicación luego le dan a abrir pulsamos en enter y aquí nosotros podemos escoger algún país específico o podemos dejar que él lo escoja de manera aleatoria ahí en ese momento está tratando de conectarse con algún servidor bueno si ustedes se dan cuenta en ese momento esta vpn se conectó a un servidor en eeuu y ahí pues nosotros vemos la transferencia de datos tanto de bajada como de subida y si ustedes ingresan a la aplicación de cuál es mi ip ya en este momento están navegando con otra ip pública cuando ustedes ya no quieran usar esta vpn simplemente le pulsan en stop si manejas un dispositivo en android que sea samsung o inclusive de cualquier otra marca puedes también ensayar esta otra vpn samsung max que inclusive también te permite con la opción de ahorro de datos ahora les vamos a explicar el procedimiento para dispositivos ios ingresamos entonces a la tienda de aplicaciones allí visitamos vpn gratis y allí pues tenemos diversidad de aplicaciones ahí pues ustedes pueden jugar pues escoger la que más les convenga aquí de manera aleatoria hemos escogido esta aquí de igual forma podemos seleccionar algún país específico alguna ciudad le pulsamos donde dice conectar vpn aquí pues nos da unas opciones conectar rápido después de cuatro anuncios dos horas después de ocho anuncios y todo el día después de 12 anuncios pulse molesta como tal esta aplicación como es gratuita tenemos que ver cuatro anuncios antes de poder usar la aplicación esta aplicación nos brinda solamente cinco minutos restantes con esa opción de vpn si ingresamos a la página de cuál es mi ip ahí nos daremos cuenta que ya no se registra otra ip pública ya sea para dispositivos ios o android las aplicaciones gratuitas para poderse saltar ese tema de los anuncios publicitarios entonces ya serían adquirir versiones pagas versiones premium y ya de ustedes depende si quieren o no asumir ese coste adicional amigos y amigas muchas gracias por ver este vídeo esperamos que les sea muy útil apóyanos para seguir generando contenido interesante simplemente suscríbete activa la campanita de notificaciones y comparte esta información en redes sociales como facebook twitter instagram whatsapp y otras que tengas bueno será hasta una próxima oportunidad amigos ya pues no